El coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se ha referido al Consejo de Seguridad de las Últimas Horas, realizado en el vecino municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Durante los últimos días, la Fuerza Pública, Policía Nacional, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación han presentado golpes contundentes contra las estructuras o grupos de delincuencia común organizada en el municipio que han afectado fuertemente la sana convivencia y la tranquilidad de los habitantes del municipio. El día de ayer se desarrolló una operación en la que fueron capturados 20 integrantes del grupo de delincuencia común organizado conocido como Cronos, quien en disputa con otros grupos delincuenciales han generado en el municipio hasta el momento 10 homicidios por ajustes de cuentas frente al control de tráfico de estupefacientes en el municipio. El oficial ha asegurado que sus efectivos cumplen y se exigen al máximo para garantizar la seguridad ciudadana en esta región. Esta importante operación permite sacar de circulación a quienes han estado traficando estupefacientes a quienes han encontrado en los menores de edad en el municipio una fuente indiscriminada de ingresos a sus rentas criminales. De igual forma han afectado la vida de personas que se han dedicado y se han visto de una u otra manera involucrados con el tráfico de estupefacientes y que definitivamente va a realizar un aporte significativo en la recuperación de lo que es la paz y la tranquilidad y la seguridad en Puerto Berrío. Se dijo igualmente que con las medidas adoptadas se reafirma el compromiso de mantener la tranquilidad en esta población antioqueña.